Esta es Ana, de Alemania. Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase. Sé bienvenida, Ana. Algunas veces tengo tanto miedo, papá. Sí, ¿de qué? Pues de esa insignia. ¿No te importa ser un refugiado? Sí, pero también me encuentro interesante. Los judíos son los mejores en todo, ¿no? El martes pasado llegaron con un camión y recogieron vuestras pertenencias. ¿Recuerdas al profesor Teitelbaum? Lo encerraron en una perrera y lo ataron a una cadena. ¿Saben? Uno no se exilia por placer. Uno ama al país donde pasó su niñez. Amas a la gente y amas el idioma. Me ha sorprendido mucho. Yo creo que mamá lloraba. Eres una personita muy dramática. Hay una lucecita cálida que arde en tu corazón. Protégela. No dejes que nada ni nadie la apague. Entré. No dejes. T card. No dejes que nada. Y yo creo que mamá lloraba que me maté. Gracias.